Resumen de noticias. Confesó la violación y asesinato. El amigo de la pareja utilizó un cuchillo para acabar con la vida de la joven de 19 años. La policía asegura que es autor confeso del crimen. Isis Yapis acude al colegio médico. Es acusada de provocar la muerte de un menor de edad en el hospital de niños. El gremio la defiende por la supuesta mala praxis. Cuestionan al comandante policial. Ratifica que apoya el proceso de cambio del MAS y genera una serie de críticas. Desde el comité cívico le exigen su renuncia. Encuentran el cuerpo de la menor. Estaba a un kilómetro del deslizamiento de la capa asfáltica en la vía Cochabamba. Aún buscan al médico Rogel Valderrama. Policía con 180 días de impedimento. Sufre un golpe en la cabeza y continúa en estado de coma. El supuesto autor de la agresión está detenido. Se niega a confesar los detalles. Lidia Iriartes, nueva vocal titular. La asamblea legislativa plurinacional aprobó el reemplazo del renunciante José Luis Exeni. Parlamentarios hoy lanzan la convocatoria para las otras acefalías. Roban 7 kilos de oro en los yungas. El hecho se produjo en el camino a Caranavi. Según la denuncia, un grupo de atracadores interceptó a los cooperativistas mineros. Jornada 4 de la Champions League. Barcelona visita al Inter de Italia con la posible inclusión de Messi. El PSG de Neymar al Napoli. Y el Atlético de Madrid recibe al Borussia Dortmund. Confirman sábado la primera final. Boca Junior será local frente a River Plate. Un acuerdo permitirá jugar sin público visitante para evitar violencia antes, durante y después del partido. Mariana, reina ganadera de Concepción. Será coronada este viernes. Domingo, Guarnes tendrá su día de la tradición. Y Giselia Chaval representará Bolivia en República Dominicana. Resumen de Noticias.